Bien amigos, nosotros seguimos en nuestro estudio Joel García, gerente general de Guasipati, compañía anónima, hablando un poco sobre cómo manejar mis finanzas en tiempos de crisis. Joel, en la parte anterior conversábamos pues de esas herramientas y esos tips que le podemos dar a todos los venezolanos y sin duda alguna también sobre esa expectativa que tienen personal profesional y capacitado a nivel internacional que bueno da el panorama de cómo se encuentra Venezuela en comparación con otros países. A continuación vamos a hablar de herramientas informativas que traes para todos nosotros, eventos que se van a estar llevando a cabo en nuestra ciudad. En primer lugar el campamento de emprendedores Guasipati 2016, que vamos a poder conseguir en ese evento y va dirigido a qué público. Sí, bueno, esto es una premisa, esto es parte de lo que es la innovación dentro de nuestra empresa, el campamento de escuela Guasipati para emprendedores. Es una sede de campamento que tenemos ubicada en Caudares, aquí en el estado de Lara, con capacidad para 75 personas de hospedaje y los fines de semana estaremos realizando para personas que quieran desarrollar su emprendimiento o colocar una empresa nueva para poder desarrollar todo lo que son los planes de negocio, para poder ejecutar la idea como tal de la persona, para ayudarlo a determinar cuál es el estudio de mercado que amerita su empresa, si es una empresa de servicio, si es una empresa de producto, porque son diferentes lo que tienes que realizar como plan de negocio cuando es servicio producto. Cuando hablamos de este campamento nos vamos al mundo empresarial, vamos a formar quizás personas y grandes inversionistas dentro de nuestro país, pero ¿quiénes realmente pueden realizar el curso? ¿Personas que deseen iniciar de cero? ¿Personas que ya tengan alguna idea o algún capital para poder trabajar? ¿Quiénes realmente pueden asistir? Pueden asistir todos aquellos que tengan la idea, ¿sí? No necesariamente debes tener experiencia, si no sabes nada o no tienes idea de qué puedes montar nosotros también, colocamos varias ideas dentro del tapete para que la persona pueda, digamos, tener esa chispa y poder arrancar ellos con su propia idea. De hecho en el campamento Esquela van a asistir emprendedores que tenemos en el estado Lara que han desarrollado sus proyectos exitosamente en el ámbito financiero, económico y van a dar lo que es, van a explicar cómo hicieron ellos en el área empresarial para desarrollarse. Hablamos de un campamento, hablamos de instalaciones en el municipio Palavecino del estado Lara, vamos a hablar de cuánto tiempo, qué duración va a tener esta serie de campamentos, talleres que se van a estar dictando y más o menos también para que nos pongamos un poco en actualidad de cuáles son los emprendimientos más comunes ahora. Sí, bueno, el campamento como tal, como te dije, fin de semana para personas mayores de edad, sin embargo en la etapa ahorita de vacaciones, planes vacacionales y campamentos que se acercan para los jóvenes, tenemos la apertura también del campamento Escuela de Emprendimiento para adolescentes, niños o jóvenes desde los 13 hasta los 17 años de edad. Ahí sí estaríamos cinco días en el campamento con ellos, actualizándolos e incentivándolos a emprender. En cuanto a la otra pregunta que me hiciste, ¿cuáles son los emprendimientos más comunes? Esta situación actual de nuestro país hace que la persona salga a la calle todos los días ideando nuevas maneras de adquirir ingresos. Entonces esa ola hay que aprovecharla y dirigirla y capacitarla para que no se desvíe. Es decir, adquirir ingresos de manera lícita, generando empleo, generando productividad. Y todas esas capacitaciones que vamos a realizar las vamos a estar impartiendo en el campamento, además de algunas conferencias y talleres que también tenemos programados en lo que queda del año. Hay muchísimos jóvenes que buscan quizás una nueva entrada de dinero, buscan ayudar a su familia, ayudar en su hogar. Vamos a hablar de cuáles son esos oficios más comunes actualmente para que las personas tengan idea más o menos de en qué consiste un emprendimiento. Podemos sacar desde la producción de cualquier bien o servicio hasta, bueno, sin duda alguna, cosas e ideas totalmente innovadoras. Sí, sí, mira, si algo estoy seguro de nuestro país es que la capacidad que tenemos de desarrollo y de talento es sumamente importante. El capital más grande que tiene nuestro país es exactamente su talento. Tú ves en la casa de las personas jóvenes que allá con 14, 15 años, por lo menos mi hermano ya está desarrollando un emprendimiento a sus 15 años que está realizando jabones artesanales. Entonces ellos mismos se van involucrando en la situación que nos tiene el país económica a realizar sus proyectos de emprendimiento. Entonces tú tienes que guiar proyectos artesanales, proyectos académicos, de investigación, de desarrollo investigativo que mejoren la calidad de vida de la sociedad, de las comunidades. Todo eso, incentivar a las personas a que no solamente midan el éxito desde un punto de vista financiero y económico, sino que también hay emprendimiento social y hay emprendimientos que se pueden medir del éxito de que en qué estoy ayudando yo a mi prójimo. Y crecimiento personal sin duda alguna a través de los conocimientos. Pero también nos trae información de un taller para afrontar la incertidumbre económica acá en nuestro país, bueno, de la mano de excelentes profesionales en el mundo de la comunicación, en el mundo de las finanzas y sin duda alguna en el mundo del crecimiento personal, de cómo manejar mis finanzas en tiempos de crisis. Por eso el tema de hoy ha sido ese. Vamos a conversar un poco de ello. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Dónde y quiénes pueden participar? Sí, el taller va a llevarse a cabo este sábado 30 en las instalaciones de un hotel acá en el centro de la ciudad. ¿Cuál? Dilo. Hotel, lo puedo decir. Hotel Lanzelo. Ok. Sí, una capacidad para 50 personas porque lo queremos hacer bastante exclusivo de manera que el orador pueda tener feedback con el público, responder preguntas que ellas puedan o las personas puedan realizar. y eso va a incluir lo que es el certificado de asistencia, material de apoyo digital, la entrada y el almuerzo. Va a estar incluido en todo el taller. Duración de este taller y qué conocimientos o qué habilidades van a adquirir las personas que asistan. La duración del taller es de cuatro horas, va a estar iniciando a las 10 de la mañana, culminaría a las 2 de la tarde. Por eso es que se incluye el almuerzo. Y las habilidades que van a adquirir las personas, primero es a esos hábitos necesarios básicos para poder cambiar nuestras actitudes económicas. Y segundo, vehículos financieros que vamos a estar aportando para que la persona pueda realizar actividades diferentes y que puedan adquirir ingresos extras a los que ya están obteniendo. El costo muy importante de este taller para las personas que, bueno, se interesen en asistir, puedan participar y también formar parte de esta experiencia internacional que llega hoy a Barquisimete. Sí, el costo del taller es de 6.500 bolívares por persona o por entrada. Y para información del taller pueden escribirnos a nuestro correo. Es guasipati2008 arroba gmail.com, guasipati con G. Pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales, arroba guasipatieventos para Instagram y Twitter y al teléfono 0424-531-8743. Ahí personalmente los estaré atendiendo con mucho gusto para darles información completa del taller como tal y todas las conferencias que tenemos preparadas. Exactamente. Para finalizar, Joel, recuerda también la inscripción para el campamento para los que deseen formar parte nuevamente de este taller que se va a estar llevando a cabo con el título ¿Cómo mejorar mis finanzas en tiempos de crisis? Exactamente. El campamento ya tiene las inscripciones abiertas, como les dije, a través de nuestras redes sociales, arroba guasipatieventos, a través del correo electrónico guasipati2008 arroba gmail. Ahí se les envía todo lo que es el dossier de la información del campamento. Ahorita en agosto vamos a iniciar, como lo dije, con el campamento para emprendedores adolescentes, jóvenes desde los 13 hasta los 17 años de edad. Y para el inicio del campamento Escuela de Emprendedores para Adultos, será después del mes de agosto, que terminamos la temporada con los niños y jóvenes, será en septiembre el inicio del campamento Escuela para Emprendedores en Barquisimena. Bueno, muchísimas gracias, Joel, por venir esta tarde. Agradecido a ti y al programa Actualizando por la oportunidad de poder informar a todos los televidentes la información que tenemos como empresa y los eventos que vamos a realizar. Exactamente, Joel García, gerente general de Guasipati, nos visita en nuestro estudio. Ustedes bien atentos porque vienen actividades de formación increíbles para todos los barquisimetanos y venezolanos, herramientas que ofrecemos a través de Actualizando. Nosotros nos vamos a una próxima pausa en Instante Más de Actualizando por Somos Televisión. Aplausos Aplausos ¡Gracias!